¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Darksiders War Mastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos... ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Bájate del caballo, mono, que ahí no puedes hacer nada! Continuamos en el punto donde lo habíamos dejado en el episodio anterior Que fue lo que hicimos en el capítulo anterior ¿De quién me acuerdo? ¿De quién me acuerdo? Porque la verdad, ando un poquito... ¡Ay, caray! ¡Viene uno grandote! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué armas tengo? Ya no me acuerdo cómo se juega esta cosa ¡Ey! ¿A dónde vas, grandote? ¡Ey! ¡Tome! ¡Ey! ¡Ah, carajo! Ok, ok, eso fue muy mala idea Fue muy mala idea Creo que sí lo mato, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay, si no salto, sí me daba! Si no hubiera saltado ahí, sí me la partía Ok, ya, acabamos con el grandote ¿Qué les estaba contando? Ah, sí, que continuamos en el capítulo anterior Y si mal no recuerdo En el episodio pasado lo que hicimos fue derrotar a Stijan Que es el gusano asesino gigante ancestral Que, bueno, me dio un poquito de problemas Pero a fin de cuentas Logramos terminar con esa catástrofe Ahora Según el mapa Me indica que tengo que venir hacia acá Pero no estoy seguro No recuerdo esta zona Digo, más bien Recuerdo esta zona Como si yo hubiese venido antes hacia acá Así que, a ver Déjenme checar el mapa un poquito Creo que sí vamos bien, ¿eh? Creo que sí es por este lado O no ¡Oh no! Hay tuberías y toda la cosa A ver, déjenme checar una cosa Voy a regresar con Bulgrin para checar en el mapa grande A ver si puedo teletransportarme cerca de donde está la siguiente misión Y volvemos A ver, dice Que tengo que ir hacia esa ruta de la izquierda Pero la forma más rápida de llegar podría ser desde aquí, tal vez No sé si desde aquí tenga paso Igual podría checarlo Me voy a teletransportar Y vamos a checar si desde ahí tenemos un paso libre para llegar hasta ese punto Primero lo que tenemos que hacer Es caminar por el camino de la serpiente Para llegar de un portal a otro ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué les costaba teletransportarte y ya? ¿Por qué fuerzas te tienen que hacer caminar por aquí? No le encuentro el sentido Igual se ve bonito Pero eso es poco efectivo, ¿saben? Te hacen perder tiempo Valiosísimo de gameplay Bien, ya estamos aquí Y según esto dice que a la izquierda ¿En qué les puede servir este humilde mercader? Para nada, Bulgrim Tú no sirves para nada Nada ayudas No sirves absolutamente Para nada Así que cállate y no estorbes ¿Sí? De hecho es los cenizales Esta ruta yo la recuerdo Es donde peleamos contra el gusano, ¿no? De hecho Creo yo que debería haber gusanos A lo mejor ahorita nos sale alguno ¡No! ¡No hay gusano! Y si no hay gusano Entonces ¿para dónde voy? A ver, vamos a checar el mapa Porque este da medio curiosidad Ah, Karen ¿A dónde voy? Ok, estoy aquí Estoy acá Bien Hasta la izquierda ¡Vean! Hay un camino hasta la izquierda O sea, tengo que ir caminando por todo el desierto Hasta acá Y posiblemente No es nada seguro Pero posiblemente este camino Me lleve hacia mi objetivo A ver Vamos a checar ¡Uy! Creo que si era por aquí Si era por aquí El... Hay un puente Hay un puente Que trata de abrirse Y creo que tiene algo que ver con la nueva Ya ni me acuerdo Samael me dio alguna nueva arma O algo por el estilo No lo recuerdo bien, eh Pero creo que sí Puede que sí Entonces más bien En vez de ir por abajo Tenía que ir por esta parte de acá Y creo que ya No, sí puedo subir con Ruina Ok, nada más hay que tener cuidado Que no me vaya a caer Ruina Camina despacito Despacito La parte buena de todo Es que ya tenemos a Ruina Y él me ayuda a desplazarme Un tanto más rápido que antes Lo malo es que no salta Así que En puntos como este Tengo que dejarlo que se vaya Y hacerlo yo con mis propias alas Volvemos a llamar a Ruina Y avanzamos No es nada del otro mundo No es complicado Se me facilita muchísimo el trabajo Pero ahora tengo curiosidad De ver qué pasa aquí Puente de las almas Guerra puede ahora acceder A los puentes de las almas inactivos Carga con Ruina ¡Oh! No, Samael no me dio nada Pero ahora tenemos a Ruina Y Ruina me va a ayudar Para cruzar esos puentes Carga con Ruina Al atravesar Pilares para activarlos Ok ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! Ven, el caballo Sí sirve El caballo No nada más es para No es nada más para Que no te canses las piernas No, no, no Es mucho más que eso Te ayuda a atravesar Fortales infinitos Que cualquier mortal Es más Cualquier inmortal No podría hacerlo A menos que tuvieras alas Obviamente Pero por desgracia Para guerra No tiene alas Bueno Sí tiene Pero no sirve para volar Solamente sirven para planear Y... Y eso no está chévere No Para nada está chévere Sigue avanzando Ruina Vas muy lento O sea Bueno Creo que Ahora el juego Como sabe que tengo a Ruina Me pone rutas más largas Pero Aunque sea Deberían ponerme enemigos ¿No? Algo Para que no fuera tan desperdiciado Vean Tanto espacio Tanto espacio En el que podrías encontrarte Cofres Pelear contra enemigos Desperdiciado Todo este lugar Nada más hicimos Un largo recorrido Con el caballo Ahora procedo A sonar mi nariz Porque todavía tengo algo de gripe Ándale ¿Qué es eso? ¡Uy! Méndigas arañotas Ok 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 ¿Qué? ¿Ya me llevaron? ¡Ya me llevaron! ¿Qué pasó? ¿A qué horas ocurrió esto? Libérate Libérate guerra No te van a derrotar tan fácil Son las arañas Claro Son las arañas Que me mandó a buscar este Bueno Una de ellas Es la buena La chida La que hay que derrotar A la que hay que sacarle el corazón Para llevárselo a Samael Acá me acabo de encontrar un cofrecito Que también es bastante útil Trae muchas almas Recuerden que si me escuchan la voz un poquito extraña Y me escuchan de repente toser O que me quedo callado O que me estoy sonando los mocos Es porque todavía sigo algo enfermo Disculpad por eso Pero bueno Poco a poco Iré saliendo Uy ahí hay un montón de cofres Pero desgraciadamente Creo que esos no los alcanzo Pero Debería haber alguna forma De alcanzarlos Eso me queda claro ¿Cuál es la forma? No lo sé aún Oh ya vi Ya vi cuál es la forma Pero Voy a necesitar una nueva arma Casi estoy seguro De que necesito un arma nueva Para poder Acceder a esos ganchitos O esas cosas ¡Ey! ¡Arañita! ¡Muera! ¡Uy! Ya me deshice de ella Nada más era una, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Hongos? ¿Hongos venenosos? ¿Qué hacen esos hongos? ¿Acción? Ok Es para abrir la Tela araña Y de este lado Está este caminito Pero No puedo acceder a él Necesito una especie de arma extraña Algo, algo necesito Ahorita lo vamos a averiguar Todavía no sé qué es Pero Aquí Aquí qué, mono Aquí qué No parece que puedas hacer nada Contra esa truculenta oscuridad Será mejor evitarla por ahora Truculenta oscuridad No sé de cuál Truculenta oscuridad habla Pero supongo que lo vamos a averiguar también Tarde o temprano Poco a poco Vamos a ir averiguando las cosas Ahorita mucho de lo que me dicen No tiene sentido Porque la verdad Ni siquiera tengo la menor idea De dónde estoy No sé Ni siquiera En dónde carambas estoy Pero Lo iré averiguando Aquí hay una cuerda Oh Y hay una arañota Allá A ver Hay que hacer algo Con esa araña Supongo que la puedo matar O algo No se muere La araña esa No se muere A ver La otra Vamos a darle A la chiquita ¿Puedo bajar? A ver Voy a bajar A ver que Uy Hay muchas arañas Hay muchas arañas Ándele Eso Eso Qué bueno es tener una buena espada No hay como tener una buena espada Para defenderse de los chiquitos Excelente Ajá Creo que ya sé Qué tengo que hacer Esta araña Que ven aquí En la parte de arriba Es algo como Como las cosas esas Que jalan Vean No No me jala De veras Pensé que me iba a jalar Pero no me está jalando Qué pasa Qué pasa araña Antes era chévere A ver Voy a subir Y voy a tratar de pasar por ahí Casi estoy seguro De que algo malo me va a ocurrir Pero tal vez La situación Tiene algo que ver con esto Tengo que darle Ahí Sobrecargamos este Y ahora Voy a pasar por acá Rápido 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 Bien Ya pasé Y no ocurrió nada malo Nada malo me ocurrió Lo logré Nada más no entiendo Lo de la araña esa O sea ya pasé Eso me queda claro Pero Tengo el presentimiento De que esa araña Era importante Tengo el presentimiento De que la araña Esa era importante Ahí vas Vas arriba Uno Dos Tres Remolino Salvaje Bien Sin alas Sin panza Y sin tripas Y sin desayuno De la mañana Araña Hola O solo que eso Que me marque en el mapa No sea la araña Que está abajo Sino que sea Una araña Que está arriba Puede ser Puede que la araña Esté arriba Y no esté abajo Tengo que irlo averiguando Poco a poco Vamos a pasar Por este puentecito Se rompe Se rompe Uy 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 Siento que algo tiembla Oh bien 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 Por un momento me asusté Creí que ya Creí que ya no la iba a contar A ver Más hongos Alucinógenos Ujule No hombre Mario Bros Sería feliz aquí Lástima Lástima que este no es un juego A ver Avanzar derecho O avanzar por acá Creo que si avanzo hacia acá De nada me sirve Así que forzosamente Voy a tener que venir Hacia acá Y en algún momento Me voy a tener que regresar Si aquí estoy ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Te debo algo? Yo no te debo nada Yo no te debo nada Mono Este Ahí va Rebolino Eso es Eso Uf Uf Pero como pegan Pero como pegan Estos malditos Demonios Ángeles caídos No sé que sean Uno Dos Tres Bien Hasta cuento los espadazos Hasta cuento los espadazos Para que no se me vaya a pasar Bien Ese era el último Se acabó esto Veo una araña ahí enfrente Pero en nada me estorba Esto de aquí Esto de aquí Me da ira Nada más No me da un fragmento de ira Así que creo que no hay necesidad De agarrarlo Nada más hay que deshacernos De la araña esta Un dos Tres Bien Muerta Hay una puerta a la izquierda Aquí derechito que tenemos Un cofre Algo Lo que sea Nada valioso Parece que no Parece que no hay nada Valioso por aquí Será buena idea Agarrar el cofre de ira No lo sé No pues así lo voy a dejar Porque Estoy seguro de que En algún momento Tengo que regresar No hay necesidad De agarrarlo Por ahora Vamos a avanzar Tranquilos No hay presiones Aquí no hay presiones ¿Para qué me presiono? No, no, no Hay que ser felices En la vida Y hay que matar Arañitas como si no hubiera Mañana A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ya? ¿Se murieron todas? No, no, no No se murieron Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Desgraciadas Desgraciadas arañas Míralas Míralas Oh Los hongos alucinógenos Se destruyen Acabo de descubrir Gracias a las arañitas Estas Que los hay Y las puedo apachurrar Mira Eso Así está más fácil Así está mucho más fácil Y aparte me da vida De haberlo sabido desde antes Que se podían destruir Los hongos Y todo eso Esa cosa me da mala espina También No estoy seguro A ver Vamos a dispararle A ver qué hace Sí, ya sabía Que me daba muy mala espina Hay arañas Que cayeron de pancita Pobrecitas Pobrecitas Cayeron de espalda ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí viene una La apachurro Excelente Excelente Esto de apachurrar arañas Está facilísimo Es casi como aplastar A un insecto Esto es tan fácil Como haber aplastado Como aplastar a un insecto A ver ¿Por dónde subo? Tengo que subir, ¿no? Tengo que chequear esto Tengo que ir hacia allá Pero es que el único problema Es que aquí hay arañas Acá hay arañas O sea, hay arañas Por todos lados Tengo que deshacerme De todas Y cada una de ellas Se irá avanzando Poco a poco Mira, ahí viene ¡Uy! ¡Me caí! Me caí No vi Por andar mirando Hacia atrás A estas malditas arañas ¡Muere! ¡Muere! Devuélveme la vida Que me acabas de quitar Tú también Y tú también Y ya en la última No, aquí viene otra Excelente Mientras más arañas lleguen Más vida para mí Yo no me quejo De que haya arañas En este sitio Creo que tengo que ir Hacia abajo más bien Creo que sí En vez de ir hacia arriba Es ir hacia abajo Lo acabo de descubrir Y de descifrar ¿Dónde está la araña? Ah, ya la vi Apachurramos Y vamos por el cofre Que está Casi me caigo otra vez No puede ser Por poco Y me caigo otra vez Este es un mecanismo Medio extraño Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? ¿Hola? ¿Qué es lo que hizo? Creo que trató De mover algo por acá No estoy seguro De qué es lo que movió Pero algo trató De moverse A ver, vamos a moverlo Otra vez Ya no puedo Ya no puedo mover Otra vez este mecanismo A ver, acá en la parte de arriba Tenemos una cosa Que sirve para ralentizar el tiempo Pero ¿Para qué necesitaría yo Ralentizar el tiempo? No lo sé aún Pero tengo que averiguarlo Aquí creo que Ah, ya vi por dónde subir Subimos por este lado Ah, y por cierto Eh... El día de ayer También subí video Por si se lo perdieron Subí El capítulo final De Watch Dogs 2 Ya terminó la serie por completo Si se lo perdieron Yo les recomiendo Que se den una vuelta Por ese video Porque está buenísimo Fue un episodio Algo largo Creo que quedó Como de más de 40 minutos Pero está buenísimo El final de Watch Dogs Quedó excelente Y todavía falta Hacer las Las misiones secundarias Pero esas No sé si las haré yo Por mi cuenta O igual podríamos Hacerlas en directo Hacer varios directos De Watch Dogs En los cuales Pues vamos a estar Haciendo misiones secundarias Y cosas de ese estilo Así que Si no han visto el video Se pueden dar una vuelta Por él Y voten con su like Para ver si hacemos Los directos De Watch Dogs 2 Ahora estas arañas Hay que deshacernos de ellas Así Las bajamos Que no bajan No sean cobardes Una menos Bien Más vida Más vida Más Vida Dame vida Cochinada Ya Basta de esto De modo Si no me quisiste dar vida Pues te mueres De todos modos Te mueres Ay no puedo creerlo Me caí Bueno ok No pasa nada No pasa nada Volvemos a subir De este lado Y ahora Hay que checar todavía Para que tengo que Ralentizar el tiempo Miren Allí esta ese cofre Que supongo que Tendrá una llave O algo mas o menos Por el estilo Una llave O un artefacto Que me va a servir Para seguir avanzando En mi En mi ruta A ver Y si ralentizo el tiempo Para ver que es lo que hace Me regresa mi shuriken Y Pues no creo necesitarlo Para nada ahorita Así que mejor Vamos a avanzar ya Hacia adelante Hacia adelante Bien Aquí hay algunas arañas Que no me pueden hacer nada Porque pues el tiempo Está Detenido Aún Mueres 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 Y Mueres Aquí había otro cofre Y mira Este no lo había visto Aquí que tenemos Un mapa Un mapa de la mazmorra Ok esto No me sirve Ah caray Araña Esto no me sirve de mucho Pero Tal vez me ayude A descifrar En donde estamos Y a donde tenemos que ir A ver yo estoy acá Oh Aquí está el boss Esa calacota Que ven allí Es El lugar en el que se encuentra El jefe O sea la araña Que vamos a tener que matar Uff Bueno esto A esto todavía le falta Un rato Para que lleguemos Hasta que lugar Lo que no entiendo Es para que vine yo Hacia acá Podríamos intentar Subirnos por Otra Por esta plataforma Otra vez Oh Ya entiendo Ya Creo que ya lo acabo De descubrir Para que se necesita Ralentizar el tiempo Bien De haberlo sabido Desde un principio Exacto Ahora si Podemos seguir avanzando Y Saltas Excelente Descifrado señores Esto ya quedó listo Agarramos esta cosa No se para que Una llave Bien Una llave para que Aún no lo se Pero igual También lo podemos averiguar Más adelantito Simplemente Ahora tengo que regresarme Creo Creo que ahora Solamente me queda Regresar Porque Como que me acuerdo Haber visto Una puerta Por este rumbo Ahora que se que Estos hongos se destruyen A ver Vamos a tratar De destruirlos Así Eso A fuerzas Necesitas darle Un espadazo De ese estilo Para que se destruya Si no No se rompen Ve Así Excelente Y Así Muchas almas Bien Muchas almas Para el buen guerra Hacia acá Hacia acá Y aquí está La puerta Ven Se los dije Que yo había visto En el mapa Una puerta Y creo que hay otra Por ahí No se en donde Pero hay otra De aquel lado Creo Bueno Vamos a abrir esta Por lo pronto Le clavamos la llave En el ojo Y ahora Tengo mucha curiosidad De saber Para que caramba Son esas cosas Son unos shuriken voladores O no se que sea eso Pero Me da curiosidad Saber Para que son Abrimos aquí Pasamos Tranquilos Más arañas Algo está cayendo De arriba Hay una boca De esas Que te traga Esta telaraña Aguantará Mi peso Pues De que lo aguanta Lo aguanta El único problema Es la araña Esa que está abajo Creo que Si me alcanza Me mata Creo que Si esa araña Me alcanza Me come A ver Uy 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 Me da mello Uy Uy Me da mello ¿Qué haré con esa araña? ¿Cómo la mato? ¿Qué tengo que hacer Con esa araña? A ver Vamos a Avanzar Hacia este lado Y vamos a matar Arañitas de estas Una Dos Tres Cuatro Bien Me deshago De todas estas De lo que estoy seguro Es que esta cosa La tengo que jalar Hacia ese agujero O sea La tengo que dejar caer Lo que no sé Es que me hace La araña Si me alcanza Miren Me está persiguiendo Y me está persiguiendo Ah no me hace nada Mita mano De haberlo sabido Desde el principio Hombre De haber sabido Desde el principio Que no me hace nada Ya hubiera terminado Con esto Rápido Mirense Anden Denme vida Las mato así Nada más por la cuestión De la vida Nada más porque Quiero que Tener la mayor cantidad De vida posible Pero si no Las mataba de De dos espadazos Para matarlas a todas Más fácil Pero ni modo Nos encargamos de esto Excelente Ahora Hay que empujar Esta cosa para acá Hay que Ah Matar esa cosa Hay que empujar Esto para acá ¿Qué? No funcionó Mi puñetazo Archirrequete Recontrarrico Ey Suéltala Oh Que la fregada Suéltala Oh Oh Eso es lo que Teníamos que hacer Bien 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 Y ahora que Esa cosa Se cayó Pues He llegado a la Conclusión De que la araña Esa que está Allá abajo Que más que araña Parece como cangrejo No se puede matar Simplemente Lo que Lo único Para lo que me sirve Que Que la haya tirado Es para poder Pasar por aquí Vean Paso 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 Bien Y luego Llego hacia acá Y eso es todo O sea No había necesidad De matarla Llevo Llevo como 5 intentos Tratando de matarla Pero no A fin de cuentas Me di cuenta Que No es para matar Ese cangrejo No Tengo que pasar Por la orillita Y luego Seguir avanzando Por aquí Aunque No se Tengo el Tengo el presentimiento De que más adelante Si las voy a poder matar Debería O sea No debe haber algo Que yo no pueda matar Porque caramba Se les ocurrió poner algo Que yo no podría matar Yo debería poder matarlo todo Que es eso Ese mono es nuevo Uy Ese mono es nuevo Nunca había salido Uno de estos changos Vamos 1, 2, 3 Bien 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 Muerto Excelente Estos combos Como me gustan Estos combos Como me gustan Ve Hasta me quedo callado De la pura concentración Ahí vas Eso es Exacto Bien 1, 2, 3 Ay Hijo de su madre Ya me alcanzaron a pegar No se quien alcanzo a pegarme Pero uno de ellos Alcanzó a darme Un mísero Y espantoso golpe Bien Bien Lo estoy logrando Salgo victorioso de esta Salgo victorioso de esta Exacto Ya Se acabó Este era el último Uy No me alcanzaron a bajar nada Y se abrió la puerta otra vez Bien Bien Uy Salí victorioso Pensé que me iban a bajar Un montón de vida Pero les agarré la medida Rápido Se dieron cuenta Como les agarré la medida Bastante rápido Inmediatamente supe Ay No puedo creerlo Que la arañita Me haya pegado Ya que una arañita Te pegue Ya es el colmo Es el colmo Más grande Que una arañita De estas te pegue Ya Muerte Y dame la vida Que me falta La poquita vida Que me Que Que No puedo avanzar Hacia acá No Oh ya vi para que es Ya vi para que es esta escalera Hay una reliquia ahí O un artefacto No se como se llama Exactamente Pero Con esto la alcanzo Bien Ya tenemos Algo mas para Bulgrim Y nos va a servir Para darnos Bastante dinero Abrimos esta telaraña A ver que sorpresita Nos depara el destino Bombas Uy que es eso Una cosa que golpea A lo que sea Que pase por ahí Bien Ya estoy avisado Ya estoy avisado Respecto a eso Ahora lo único Que me hace falta Es Matar estas cosas Alimañas Muere Muere Ya no necesito vida Así que Ya puedo matarlas A todas Así Creo No se que sea mas rapido Creo que asi las mato mas rapido Creo que si A ver Avanzamos Aqui abajo hay algo Una bomba Que la voy a necesitar Para algo De eso estoy seguro Damos vuelta esta palanca Que no se que hace Pero hasta que no la mueva Oh Para eso era Me abre una plataforma Aqui Y esta plataforma Que esta aqui Para que me sirve Esta plataforma La tengo que bajar Porque la plataforma Me va a servir Para otra cosa Tengo que bajar Yo tambien Y aqui hay un Algo Que es esto No se que sea eso Pero esto es lo importante Tengo que llevarme Esta Cosa Hacia aca Asi Asi despacito Eso Viene 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 Bien Ya la pusimos ahi Ahi ya esta excelente Ahora subimos Por este lado Viene una araña Detras de mi La veo La veo Perfecto La vi a la mendiga arañita Que tenia sed De mi sangre Pero nadie se puede Chupar mi sangre Nadie Subimos la plataforma Y esa bomba Y esa bomba Todavia no estoy Del todo seguro De para que me va a servir Pero para algo Me va a servir Voy a subir Para ver que hay Alla arriba Y a ver si la bomba La necesito Para aquel sitio A ver vamos a subir Por aca Híjole Ay carajo Ya sabia Que había cosas De este Ay me lleva Todos me golpearon En cuanto llegue Aquí arriba A ver no hay nada Ya No pues ya exploto Todo lo que tenia que explotar Ya para que Ya para que Si ya exploto todo Oh para esto Necesito la bomba Ok Y entonces Darle un tremendo Eso es todo Eso es todo Ahora si Vamos a matar esta cosa Subimos Rápido 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 Bien Ahora La de arriba Hay que darle un espadazo Creo Ahí esta Subimos Bajamos Y Movemos esta palanca De aca La cual A su vez Nos va a hacer el grandisimo Favor de elevar La plataforma Para que yo pueda agarrar La bombita Que esta aqui Si puedo agarrarla No Si La agarro Y la aviento para alla Ay no Ahí no era Ahí no era Pero ahí revento Ni modo Necesito un poco De punteria No Como que me hace falta Un poquito de punteria Ahí va Y abierto Eh Problema solucionado Cosa Tu no pudiste Golpearme Bueno si pudiste Pero No pudiste derrotarme Ahora abrimos esto Y volvemos Una silla de ruedas Pero que caramba Se esta haciendo aqui Una silla de ruedas Vamos 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 a matar Esta Uy Hay que echarnos A este El grandote Primero El grandote Primero Uno Dos Tres Anda Uno Dos Tres Anda Uy No Ya no le pude dar No le atine El ultimo Y mas valioso De los golpes Listo Se acabo Ese era el peligroso Ese era el unico Que me daba miedo Uno Dos Tres Reguilete Bien Uno Dos Tres Reguilete Uno Dos Tres Reguilete Bien Bien Uff Uno Dos Tres Bien Uno Dos Tres Y Porque estoy contando Los golpes Es que Los cuento para no desconcentrarme Saben Así Lo elevamos en el aire Y Bien Ya no me había salido el reguilete No se porque Nadie me hace nada Babosos estos Se muere Se muere Se muere Se acabo Se acabo Ya solamente quedan las arañitas Y este Méndigo Vagabundo Que no se quiere terminar de morir Ya Ahora si Pisamos arañas Para recuperar Lo mas de vida que se pueda Uy Que es eso Ay No puedo creerlo Esta cosa baja una cantidad de vida Que te zurras Pero por suerte Para mi Tengo El poder máximo Y con esto No hombre No hombre Muchachito Con esto No vas a poder hacerme Ni la mas mínima De las cosquillas Me oyes Se acabo Ja ja Ven por eso Guardo esa transformación Por eso la guardo Porque se que en algún momento Se va a necesitar No hay que desperdiciarla Con Con enemigos Chafas No No En algún momento Se necesita Como este A ver Para acá Y Mira esa espadota Si tan solo pudiera agarrar Esa espadota Y quedármela Uff Estaría buenísimo Como en el Darksiders 2 Si podías agarrar Un montón de armas Y podías estártelas Equipando Y desequipando Según Como tu prefirieras Vamos a destruir todo esto Para que me de almas Y yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y siganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Ya saben que en Facebook Y Twitter Publico Los videos que van a salir En el canal Incluso antes de que salga el video Yo les aviso En Facebook Y en Twitter Cual video va a salir Para que Estén al pendiente Y si pueden Pues síganme En las redes sociales Ahora si No se preocupen Que pronto continuaremos Con la siguiente Parte De Darksiders Warmaster Edition Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Chao! Me siento tan poderoso Que no lo puedo creer ¿Por qué aparece en el mapa Que hay una araña Allá arriba? ¿Ven en el mapa? Se ve como si hubiera Una araña Allá en la parte de arriba Y no entiendo No comprendo aún El por qué Aparece una araña En la parte de arriba Pero supongo Que tarde o temprano Lo hemos de averiguar ¿Qué tan cerca Estamos del enemigo? Pues ya estamos Cerquísima Justo por aquí Vean Chequen el mapa Por esta puerta Derechito Derechito por esta puerta Avanzamos Luego a la izquierda Luego a la derecha Luego tomamos la ruta De la izquierda Y llegamos Hacia donde está Nuestro siguiente enemigo ¡Uf! Yo creo que ya En el próximo capítulo Peleamos contra él